Ángela Aguilar critica a Karol G por su presentación en los Premios Juventud. Y es que al parecer la presentación de Karol G causó ámpula en algunas artistas. Recordemos que primero la boricua Noelia habría externado su opinión de la presentación de la cantante colombiana Karol G en los Premios Juventud. Pues aseguró, es una falta de respeto lo que hizo al cantar con mariachi, pero a la vez decir tantas malas palabras en dicha canción. Ahora Ángela Aguilar también decidió externar su opinión sobre la participación de Karol G en los Premios Juventud, asegurando que no le gustó. La hija de Pepe Aguilar reprochó ese detalle de las malas palabras de su colega durante el show, asegurando. No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, pero no me gustó las malas palabras que usó. Se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó. Así Ángela Aguilar deja ver que también no está de acuerdo en cómo Karol G utilizó al mariachi en una presentación donde pronunciaba malas palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!